En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos Este año iniciamos ofreciendo snacks y bebidas para tus celebraciones Nuestros pasapalos venezolanos, visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezola.com y síguenos en Instagram, arroba hanvenezuela Llevamos Venezuela a tu hogar ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento Octaedro Contenidos, contenidos de calidad todos los días del año Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional Plomería informativa, arqueología, paleontología, espeleología Otorrinolaringología, infectología, oncología, psiquiatría, gastroenterología Psiquiatría y medicina forense política El acerradero político de fuera de orden no puede descansar ni siquiera los domingos Porque el número de caras de tablas obsoletas, desvencijadas y pericletadas Que andan por la calle requiriendo ser selladas, lijadas, limadas, barnizadas y contrachapadas Son de tal magnitud que hay que abrir las puertas también los domingos Aquí sobra acerrín, acerrán y no son los maderos de San Juan Bienvenido como todos los días les saluda a Daniel Arafarías De lunes a viernes estrenamos fuera de orden a las 8 de la noche Sábados y domingos estrenamos a las 12 del mediodía Siempre en hora de Venezuela, siempre aquí en mi canal de YouTube Más de 100.000 escritores pendientes de los contenidos Ya tuvieron este fin de semana el especial del viernes Las pastillas de memoria del 11 de abril A que no te acuerdas de ayer sábado y hoy después de este programa Tendrán por supuesto los testimonios Y vamos a tener testimonios de Iván Simonovis Testimonios que nos brindó el comisario Simonovis Por primera vez que habla con nosotros sobre los hechos del 11 de abril Y no se pierdan esa entrevista completa que tendremos hoy Después del estreno de Fuera de Orden Pero, pero, está con nosotros como todos los domingos En la ñapa de los fines de semana El doctor Neomar Hernández Bienvenido doctor Gracias Daniel, gracias a toda la gente Que domingo, domingo siguen nuestros contenidos Y que está pendiente de lo que por re o por fa Nosotros vamos a decir acá Saludos Patreon.com barra de la la F Suscríbanse Y si se suscriben al plan full Por el costo de un café al mes que nos están brindando a cada uno Entonces se inscribe a patreon.com barra de la la F Va a poder ver el confesionario que hicimos antes de este programa Donde hablamos de las cosas esotéricas Que encontrábamos en nuestra infancia En nuestra juventud Hacimos un confesionario esotérico Hablamos de chango y yemayá Y un poco de cosas ahí que nos encontramos por el camino No se lo pierdan Pero, no es chango ni es yemayá Es la normalidad Así, con acento en la A y sin D La normalidad Porque detrás del escándalo Yo siempre hago lo mismo cuando empecé a entender algunas cosas La primera vez uno lo hace ¿Sabes cuando uno jugaba a Nintendo? Yo no sé si tú Cuando yo jugaba a Nintendo Cuando salió el Nintendo Yo siempre he sido lo mismo Lo que te contaba en el confesionario con las cosas esotéricas Que yo quería entender, quería leer Entonces, búscame una cosa donde esté documentada Entonces, yo tenía Nintendo Y yo estaba en un club de video Claro Que se llamaba Shopping Video Club Es una vaina traída de Miami a Maiketía Estaba en el Centro Comercial Litoral Shopping Video Shopping Video Club era el de VHS Y Shopping Video Game era el de Ah, tenía una división Claro, claro Y te alquilabas los casés de Nintendo Exacto, tú pagabas diario Entonces tú ibas y estabas aquellas paredes llenas de los juegos Y tú veías cuál estaba Y te llevaba ¿Por qué? Era mejor alquilar que comprarlo Porque era más difícil comprarlo Conseguirlo, era más caro Aparte de eso Y veías si te gustaba y después lo compraba No, y aparte de eso Que te me dieron una cosa Que tú agarrabas el juego y lo jugabas Lo pasabas completo Ya para qué lo querías Exacto, eso pasa siempre Eso pasaba con los cartuchos Entonces Yo recuerdo Y No me acuerdo porque estaba hablando de los juegos Ah, porque yo iba Y veía que vendían No allí Sino En unos kioscos Que quedaban allí en ese centro En el centro comercial litoral Imagínate A ver si es lo que me estoy imaginando Las revistas de Nintendo Ah, yo pensé que no te lo conocías Oye, de verdad De verdad contigo no se puede hablar Este es un programa todo público Este es un programa Contigo no se puede hablar Contigo no se puede hablar Conversación en tiempo de bolero De Vicentico Valdés Exacto No, no Ya, ya Por favor Dale Yo veo un día Que está la revista Nintendo Y veo que la revista tiene En la portada dice Los trucos de Top Gun Coño Que ese juego era dificilísimo Yo tenía Top Gun Y oye Me lo ha pasado amargado Es un juego en primera persona Que tú manejas el avión El avión Sí, sí, sí Cosa Y yo Dios mío Y entonces Me compro la revista Y consigo los trucos Y entonces yo empecé A comprar las revistas Para pasar los juegos Entonces uno ¿Qué pasa? Entonces tú La cosa decía Para pasar aquí Párate aquí Y dale dos veces A A Select Y simultáneamente Flecha, flecha Flecha abajo Flecha arriba Y brinca Y se abrió un portal Y pasa Llega al último mundo Nah O sea, ese tipo ¿No? Era lo que había El chavismo es así Claro Tú primero A veces No tenías la revista Sino que pasaba siempre Que llegaba un primito O un amiguito tuyo Yo con Top Gun Me pasó Uno de mis primos Este Que dijo No, eso no se pasa Eso es Mira Tienes que ver Entonces yo no me había dado cuenta Que Porque estaba en inglés Yo no lo veía Y si lo veía No lo entendía Que te daba O sea, la pantalla Te decía Te dirigía Hacia donde Tenías que darle Para poder aterrizar Yo podía Yo mataba a todo el mundo Pero no podía aterrizar Entonces yo te decía No, no, no Mira, tienes que darle Como dice Como te dice El tablero Porque tú estás en la cabina Y el avión Claro, claro Sube, baja Derecha, izquierda Pero tú lo que hacías Era matar a todo el mundo Pero no lograba aterrizar Chicos Tú puedes creer Coño, qué pego Entonces bueno Mi primo me enseñó Entonces ¿Qué pasa? Que el chavismo Como sistema criminal Hace que tú En determinado momento Te conviertas En 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 Más intuitivo Porque si tú lograste Pasar ¿Verdad? En Top Gun Después que mataste A todo el mundo Y lograste seguir Lo que dice la pantalla Ya tú en el siguiente mundo Vas a estar más pendiente De la pantalla A ver ¿Qué te dice En la pantalla? Cuando yo jugaba Otro de mis juegos favoritos Nintendo Punch Out Aquí estoy echando La cédula Para el piso ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era ese? Punch Out Ah claro El del boxeador Que estaba Mike Tyson El boxeador Había uno que era Mike Tyson en alguno Era el último El último contendiente Había uno que se llamaba Zola Popinski Zola Popinski Claro, claro Entonces tú tenías que saber Tú tenías que saber Cuál era el truco En cada uno de ellos Para saber el momento En que tú lo ibas a golpear Y que él quedara Con la guardia baja Y tú allí acelerabas Y lo tumbabas Taca, taca, taca Exacto Entonces tú En cada uno Estabas viendo Cuál era el momento Cuál era el sonido Qué era lo que hacía Con el chavismo De alguna manera Uno puede hacer lo mismo El chavismo Tiene una forma Particular de actuar Que es La técnica De la bomba lacrimógena El chavismo Te tira una bomba Lacrimógena O explota Un traqui Traqui Allá en la esquina Para que tú te vayas Para allá Y veas para allá Y aquí está matando Un tipo Cuando lo importante Está ocurriendo aquí Exacto Te está cayendo acuñalada Correcto Entonces yo cuando Veo una cosa Y siento Espérate ¿Tiene sentido? No ¿Para dónde lo están orientando? No ¿Quiénes lo están diciendo? Fulano y fulano Ve para allá ¿Dónde estás? Allá Ve para allá Y tú quedas viendo para allá Tal cual, Daniel Y tú sabes Fíjate Y de repente ves Y de repente ves Cuando sale Como decía El chiste del borracho El chiste del borracho Que iba de bar en bar En la madrugada Y oye Se hacen Y ya lo están sacando De todos los bares Porque son las 5 de la mañana Y entonces el bicho Oye Ahí hay un bar abierto Y se va Era las 6 de la mañana Y eso dice Que no era un bar El tipo estaba tan rascado Que no se había dado cuenta Que era una funeraria Entonces vienen Y están sacando la urna El tipo dice No, no, no Coño Los cerraron Ya están sacando La miniteca Y entonces Así Es la cosa Con el chiste Pero entonces Ya están sacando La miniteca Mira Con esto de los conciertos De la vaina de la normalización ¿Quién es el que sale Primero a dar opinión? Que el tipo siempre Tiene una opinión Luis Vicente León Luis Vicente León sacó Luis Temiente Luis Temiente El 13% Porque el carajo Ya hizo una encuesta Ya midió La hace telepáticamente El carajo se para Y tiene un metro Las encuestas telepáticas Entonces el carajo Dice El 13% Por lo menos De la sociedad venezolana Puede pagar un concierto O sea Ya él dijo El 13% Claro Son las encuestas telepáticas Luis Vicente León Arreglante de flauta Una cosa impresionante El tipo No es el flautista de Jamelín Es el flautista de Gatanalicín Entonces En medio de eso Tú tienes Entonces los tipos ¿Qué hicieron? Te están obligando A ver La normalización Con los conciertos Con los conciertos Ajá Estás yendo para allá Y tú estás yendo para allá El tema de los conciertos Cuando estás yendo para allá Lánzalo nomás a la cromógena Para que la gente Ajá Para que no puedas ver bien Y después te pongas a llorar Y salgas ahí Todo está Un novelado Ya cuando tú te recuperas Ya Lo que no querían Que tuvieras Está ocurriendo La coñaza Que hay en el TSJ Esa es una Hay varias Esa es una Pero hay otra Que forma parte De lo mismo Vamos enrumbados A un escenario electoral Donde va a participar Inclusive Los sectores más radicales De la oposición Eso está Está Bueno Está Está tan Tan a la vista Que Y esta semana Esta semana Han salido Los síntomas principales El primer síntoma O uno de los Varios síntomas Que decir Uno de los síntomas es Que el señor El capitoste De turno De Una parte De los restos mortales De Acción Democrática Que es Bernabé Gutiérrez Ha Convocado Un comité directivo nacional De su sector Del partido Que a su vez Convocó Unas elecciones internas Y a la vez Ha de una vez Lanzado Su candidatura Presidencial Él ha lanzado Su candidatura Presidencial Y ha dicho Que él está dispuesto A contarse Con quien sea En unas primarias De la oposición Buenísimo Ese es Bernabé Gutiérrez Que además Es un hombre Que tiene De verdad Yo lo felicito Por su Por su fe Porque eso No es una candidatura Es un acto de fe Pero El sector Del otro Del otro Resto mortuorio De lo que fue Una vez Acción Democrática Dirigido Por Mamá Plancha Ramos Alú Que no es Mamá Plancha Mamá Plancha Ha lanzado A El sádico El sádico A caballo De Carlos Prosperi Que anda por ahí Montando un caballo Que él va a ser Candidato presidencial Que por cierto Tiene de jefe de campaña De Cigüide Amanuense De medio pollo O de cachito Con café con leche A Un personaje Que parece Hermano gemelo Perdido De Luis Temiente Tiene la misma Gargante flauta Este Este ¿Cómo se llama? Piero Marún Piero Marún Ah Ese mismo Ahora Daniel Yo no sé todavía Lo que son las Las cosas Esto donde Cuando hay plata Cuando hay cosas Que uno no entiende Yo no sé Quién le dijo A Carlos Prosperi Que él puede ser Candidato presidencial O sea ¿De qué es él? ¿Quién es Carlos Prosperi? ¿De dónde salió? No sé Se lo debe Más allá de imputado No Se lo debe ¿Qué cargo Directivo Importante ha tenido En Acción Democrática? Bueno Para haber llegado Incluso así A Secretario De Organización ¿No? Que es como el segundo Debe haberse lo dicho Ahí hay Mira Ahí hay Nieren Nieren No Es más sencillo Es uno de los delincuentes De su familia Que son Es una familia Que son Él es Prosperi Manuí No se sabe Dónde hay más delincuentes Entre los Prosperi Y los Manuí Pero luego Está Un sector Que ha lanzado Una candidatura Presidencial Que en principio Cuando la lanzan El tipo dice Y declara Que él no se va Conté en primarias Con nadie Que su candidatura Es irreversible Que es Antonio El carrito Angola Angola Bueno Que me imagino yo Que su ministra De comunicación Va a ser de su prima Carla Ellos son primos Daniel No sé Averigua Pero Vamos a averiguar Pero El asunto está En que El señor Después que se tira Esa Porque él Yo no sé Él es hobbit ¿O será? ¿No? Luego Manda Una avanzadilla De Medios pollos De Pobres diablos De restos Mortuorios De distintas Moliendas De esos partidos De la oposición falsa Y protegularia A que se reúnan Con el CNE Para Sondear La posibilidad Técnica De que el CNE Los asesore Y lo conduzca Para realizar Una Primaria Opositora Donde Participen Todos Y el propio Carrito Dice que Participen Desde el Partido Comunista Hasta María Corina Es decir Veradamente Diciendo Desde la extrema izquierda Hasta la Extrema derecha ¿No? Eso es lo que dice Él Es lo que dice Ese farsante Que actúa Como presidente De la fundación Olar Pietri Y de un partido A la vez Porque así Bueno igual De delincuente De delincuente Político Que el papá Entonces Porque lo que se hereda No se hurta Pero ellos Todo lo hurta Que ellos no heredan Todo lo hurta Entonces Estos tipos Estos petimetres Estos recogelatas Estos Estos pobres diablos De la política Estos filibusteros Del quehacer Diario Estos Indigentes De la cotidianidad Como decía Gante Estos vividores Asalto de mata ¿Sabes lo que es vivir Asalto de mata? Sí, brincando de mata En mata En medio de la tormenta Eso es azaroso Eso no es azaroso Todo Pues Cuando uno Van para allá Pero en el La misma semana Aparece La ilustre Doña María Corina Machado Parisca Palacio Blanco Y dice Que hay Que escoger Un nuevo liderazgo Opositor Y hay que hacerlo Ya Venezuela No puede Seguir esperando Si eres malo Pero eso Lo había dicho Ella antes Claro Porque María Corina Es como Como la marmota Esta que predice Cuando va a terminar El invierno En los Estados Unidos El desastre Exacto Exacto La saca La saca en el invierno Y saca Y la vuelve Se vuelve Entonces En medio De todo esto Que me Que me está Pareciendo a mí Que va a haber Un escenario Electoral Opositor Llámenlo Como lo quieran Guaidó Que es la vida Guaidó Él se dejó De eso Él se dejó De eso Así decía Mi mamá Dice O él Ya no Él ya no es Él era Pero se salió Guaidó Está en En clave Chelique Sarabia Lo puedes interpretar Tú Como la clave A Guaidó Tú lo puedes interpretar En función De las canciones De las canciones De Chelique Sarabia A ver En ocasiones Es el eco adormecido De un lamento En ocasiones Es Eh Su propio Yo Su propio mal Tú vas a entender Del momento Ahorita Yo creo que esa es la clave De ahorita Él es su propio yo Su propio mal Entonces Allí anda Allí anda Luego ves La Bueno Lo que sí parece Completo Es que Completamente Como causa juzgada Que La asociación Para delinquir Del El lado correcto De la historia De la delincuencia Que es Voluntad popular Eso como que Está secado A todas partes Nadie lo quiere Nadie lo quiere El lado correcto De la historia delictiva Y se te perdió En el camino No perdamos Esto del análisis Daniel Un actor Que va a ser fundamental Anótenlo allí A pie de página Del cuaderno De aquí A dos años El factor Foro cínico El factor Foro cínico Viene con fuerza El factor Foro cínico Que se vende Como un factor De la sociedad Civil En realidad Es Lo que llaman Los gringos El buffer Como el El intermediario De Unos Una gentecita Que tiene unos intereses Bien políticos Bien Importantes Que no Están vinculadas A las causas Nobles Solo de la sociedad Civil Sino que Ahí hay Ganas de poner Magistrado Ahí hay ganas De meter gente Articular Políticas De la oposición Ese sector Tomó la decisión Esta semana De Bueno ya ellos Lo venían haciendo Pero esta semana Hicieron el Se dieron un baño De masas Ellos agarraron De masas No De medios De comunicación Y ellos agarraron Y dejaron entrever Públicamente Que ellos se reúnen Con Maduro Y tal Ese es un sector Muy peligroso Ese es un sector Muy apalancado Además por los medios De comunicación De esta oposición Blandita Pasada por agua Financiada A través de Oscuros intereses Que hay radios Hay portales De información Hay canales Todavía Cuidado No anda gorrín Por ahí Que Que bueno Que venden La alternativa Que no es nueva ¿Cuál es la alternativa Que en teoría Encarna el foro cívico? Que le ha puesto Daniel Y bueno Y otra gente Que ya se te ve adelantado Le ha puesto el foro cínico Porque cínico es Es una alternativa De supuestas Terceras vías O sea Decir Mira No somos Ni los alacranes No somos De Guaidó Porque los tipos Ojo Los tipos Tienen que pagar el viaje De darle carajazos a Guaidó Ellos salen hablando mal de Guaidó Tienen que hacerlo Hablan mal de Guaidó Hablan mal de los alacanes Hablan mal de María Corina María Corina la odia No Ellos se ponen en una posición De superioridad moral En la cual En la cual Todos estamos equivocados Y ellos Son unos exégetas De De la virtud O del buenismo De la virtud De la virtud Que nosotros jamás Alcanzaremos Porque nosotros somos Unos plebeyos Y unos impíos Que jamás alcanzaremos El grado Una gente que no aprendió A comer con cubiertos Claro Pero ¿Hacia dónde Hacia dónde están llevando El asunto? Hacia allá Entonces Se van a tener que alinear Y se van a tener que meter En eso Yo creo Que por donde estoy viendo Las cosas Aquí viene Un escenario electoral Que va a empezar Dentro de la oposición Y creo Que además Toda esta peleita Que se está dando Dentro del chavismo Está Está ayudando A las A las facciones Internas del chavismo A reposicionarse Y a contar bien Sus soldados Pero también Está ayudando A ese sector Participacionista Falsario Y prostibulario Y narco Compleciente A tener una excusa Y una coartada Mira Están divididos Nosotros Estar en su peor momento Nunca habían estado En peores números Tenemos que unirnos Para lograr esto Y tenemos que hacerlo Sin contar Porque los tipos No cuentan Porque son fundamentalmente Políticamente Disléxicos Y discalcúlicos Los tipos No cuentan Con los 7 millones De votos menos Que tienen De salida De arrancada De arrancada Si hubiesen Unas elecciones Manuales Sin ser Tienen 7 millones De votos menos Que son los 7 millones De venezolan Los que estamos Fuera del país Sin posibilidad de votar Porque aunque Te digo sinceramente Si a mí me dicen No, no Tú vas a poder votar Yo no votaría No votaría Claro Porque es un sistema Que no sabe Si te va a respetar el voto No Porque Porque es un sistema O sea Yo no voy a servir De peor Dentro de un sistema Criminal No me da la gana De hacerlo Tan sencillo Como eso Y dentro De todo eso Entonces uno De los que se pregunta Es hasta dónde Hasta dónde Van a permanecer Inamovibles Los que pensamos Que piensan Valga la redundancia Igual que uno Hasta dónde Se van A comportar A la altura Rechazando Cualquier tipo De participación Dentro de un sistema Electoral Criminal Los que dicen Ser firmes Hasta dónde Van a aguantar La tentación Es muy grande Las presiones Son muy grandes Hasta dónde Aguantan Se van a quedar Allí O se van a atrever A lanzarse a la piscina A la piscina De estiércol De la cual Es imposible Que salgan limpios Como lo ves tú Por ejemplo Te voy a tocar El caso Que es el caso Quizá que más me interesa El de María Corina Yo se lo he dicho Incluso A María Corina Yo Yo entiendo Que no sé Cual va a ser La posición Bueno Faltan dos años Para eso De las elecciones Supuestamente presidencial Pero recuerda algo María Corina María Corina Tiene como 10 años Que no participa En una elección Creo que la última fue Bueno no Desde el 2005 Que fue donde llevó Candidatos a la Asamblea Nacional Dos diputados Una cosa así Un diputado Pero ella Personalmente 2010 Fue la última vez O sea Más de 10 años Y el problema Estimado Daniel Que es el que yo Le decía en esa oportunidad Cuando conversé Recuerdo clarito Sobre este tema Con ella El problema es que Tener un partido político En Venezuela Es tener necesariamente Una red clientelar Y en un partido político Todo el mundo Basado en el principio De la red clientelar Que es donde tú estás Esperando que se te dé Algo a cambio A partir del tiempo Que tú dedicas A estar en un partido Todo el mundo Está haciendo cola Y todo el mundo Está haciendo cola Para ser candidato A algo Eso pasa en todos Los partidos Entonces Yo le decía a ella En esa oportunidad Es muy complicada La situación que tú tienes Donde hay una posición Que yo he defendido Que es principista Que es ética Que es moral Que es además de lógica Que es que tú no participas En una elección Para legitimar un sistema Que no te va a reconocer Un triunfo Como ya se ha demostrado Que va a pasar Pero eso Es difícil Hacerlo bajar A una gente Que está Por ejemplo El Falcón Pensando que Él está haciendo cola Para ser candidato A gobernador de Falcón ¿Qué ocurre? Cuando los partidos O estos partidos No dan el espacio Para que esta gente Sea candidata Porque bueno Porque En el caso Del partido María Corina No creen Que estén las condiciones dadas No han creído Durante todo tiempo Que estén dadas Para ser candidatos Esa gente Empieza a mirar Para los lados Y entonces En Venezuela Que no faltan partidos Van y terminan En voluntad popular Van y terminan Ahora hay un Fíjate Esta semana Me di cuenta Hubo Unos Creo que uno Que era diputado El señor Barragán De María Corina Ahora está con Delsa Solorzano ¿Por qué? Porque Delsa Solorzano Si está en la otra acera En la acera más clara Que participaría Me imagino yo Entonces Empieza un tema Que es inherente No a los partidos En Venezuela Sino a A todo el que hace carrera En un partido político Que está esperando Que el partido político Se haga una catapulta Para el lanzarse a algo Y cuando ven Que no va a pasar Entonces Ahí se va Para otro lado ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa allá con María Corina? Se va quedando Se va quedando Sin Pues el cuerpo De ese partido Se va quedando Entonces Es una situación Bien complicada Daniel Pero es el problema Es el problema Al final del día El dilema Porque no es un problema El problema tú lo resuelves Es un dilema No Un dilema tiene múltiples Dificultades Para resolverse De tratar de hacer Política Desde un partido O política partidista En un país En el que no hay democracia Es lo complicado Es complicado Es complicado Pero lo verdaderamente complicado Es tomar decisiones Yo creo que a algunos Les va a llegar El momento de tomar decisiones Creo que les está llegando Y creo que esas decisiones Además No van a ser Yo creo que Hay mucha gente Que se va a quemar En los próximos dos años Creo que eso En realidad A mí no me No lo lamento Yo creo que es necesario Que sí Es necesario Que toda una clase política Estafadora Falsaria Prostibularia Narcocomplaciente Ridícula Mendaz Indigente Termine de desaparecer Hay una gente Que tiene que desaparecer Y De Cuando se Cuando se cree Que solo quedan escombros De ahí salen Los liderazgos Los liderazgos genuinos Y yo creo que nos falta Mucho por ver todavía Esperemos Y estoy seguro Que eso va a ocurrir Pero en todo caso Es que está pendiente Porque las bombas lacrimoneras Nos disparan Las miradas Para otros lados Si no trague humo No llore Mire para el otro lado Cuando le dices Mire para allá Mire para la derecha Y haga como el gandolero No pique torta Ni jale bola Eso es muy importante Eso es muy importante también Gracias Neomar Por otra Gracias a ti A ustedes Amigos Gracias por habernos acompañado Recuerden que estamos De lunes a viernes De lunes a viernes A las 8 de la noche En un nuevo estreno De Fuera de Orden Sábados y domingos Estamos a las 12 de mediodía Siempre en la Venezuela Siempre aquí en nuestro canal El apoyo que hemos recibido A través de la plataforma Patreon Patreon.com Barra del ARAEF Patreon.com Barra del ARAEF Ese apoyo Es el que hemos podido Lograr Para seguir haciendo Todos estos contenidos Yo les agradezco muchísimo Por sus suscripciones Con el costo mensual De un café al mes Que nos están brindando Con eso Es suficiente para nosotros Hacer acopio Entre todos Y seguir trabajando Gracias a todos Por habernos acompañado Hasta mañana Resistencia Con contundencia Lo más lavado De conciencia Resistencia Por la libertad Resistencia Por la libertad De conciencia De conciencia De conciencia De conciencia Las hacen por ti No busques más Curriers De dudosa procedencia Envía rápido Y seguro En avión O en barco Nos ajustamos A tu presupuesto Tuplata.com.be La tarifa más baja Y en el mejor tiempo Envío su plata Y en el mejor tiempo Duh